Bueno, queridos amigos de Villa del Río, ya nos encontramos aquí en nuestro pueblo, en la caseta municipal, en este día especial donde se van a degustar creo que una parrillada y bueno, esperando que el día sea un poquito más apacible de lo que llevamos estos dos días atrás. Ahora vamos a hablar con Jesús Morales en principio para que nos dé sus impresiones en la Feria de Madrid y si han visto el reportaje pues ya lo saben, Villa del Río junto con la comunidad del Alto Guadalquivir estuvimos allí presentes para transmitirles todas esas imágenes y todas las impresiones y todos los comentarios de las personas que estuvieron allí con nosotros acompañándonos representando la provincia de Córdoba. Buenas tardes Jesús, ya estamos aquí en Villa del Río de nuevo. Ya estamos aquí en Villa del Río, en nuestro pueblo. De entrada, ¿qué tal la experiencia en Fitur allí en Madrid? Bueno, la experiencia con lo que respecta, porque allí como bien has dicho se presentaban varios proyectos, con lo que respecta a los que presentábamos desde el Ayuntamiento de Villa del Río, la verdad que muy contento por la acogida que tuvo porque vimos y comprobamos que eran unos proyectos muy originales que no los vimos en ningún otro stand, ni una cosa, algo parecido, ni en la ruta teatralizada, ni ese nuevo proyecto de Villa del Río de Máticos y la verdad muy contento. Por respecto a otros proyectos que también afectan a nuestro pueblo, como el de la Mancomunidad, ahí soy un poco más crítico porque la verdad que no podía haber sido un poquito más cuidado que lo que se hizo. Y otras cosas que tampoco me gustaron, por ejemplo, que gente del público que había llevado, el alcalde de Villafranca, pues entrase de esa forma en la sala de prensa porque lo importante era que estuviese ahí los medios y vosotros mismos no pudiste ni entrar porque se ocuparon todas las salas. Fuimos varios medios que nos tuvimos que dar afuera. Eso no es lógico porque aquello estaba destinado a profesionales y a prensa, entonces no al público en general. Pero bueno, el alcalde de Villafranca aquello lo tomó como un poco de campaña electoral y llevó medio pueblo allí, algo que no es lógico porque no era el sentido de pitún, no lo es. Es vender el pueblo hacia los profesionales y los medios para que te acudan a cada uno a su localidad, ¿no? Y la verdad que, como bien dice, fueron varios medios los que no pudieron ni entrar en la sala de prensa para grabar las intervenciones que allí estábamos haciendo, ¿no? Eso a mí no me gustó luego eso. Independientemente de esto, que en fin, los medios, como bien dice, nos quedamos en puertas, pero bueno, yo creo que lo cubrimos todos, prácticamente. Pero el balance en general, ¿cómo crees tú que ha sido, sobre todo este año? Yo creo que ha sido bueno, la afluencia se veía, la afluencia de público este año en Fitur ha sido muy numerosa y eso se ha notado en el desarrollo de la feria, ¿no? Cualquier producto que presentábamos tenía mucha acogida, ¿no? Bueno, nos trajimos ya de allí bastantes contactos para ahora, porque el trabajo no termina en Fitur, comienza en Fitur. Lo que se hace allí es una presentación. El trabajo de turismo ahora se tiene que desarrollar durante todo el año, ¿no? Y en unión, por supuesto, con el Patronato de Turismo de Córdoba para intentar que esos dos proyectos, como no paro de repetir, son el gancho para que la gente venga a nuestro pueblo y después mostrar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Que es mucho. Bueno, para mandarle un mensaje a nuestros vecinos para que sepan qué es lo que significa representar Villa del Río en una feria tan importante como es la feria de la Feria Internacional de Turismo, o sea, una expansión internacional, ¿qué significa? Bueno, la Feria Internacional de Turismo, para que todo el mundo de Villa del Río lo sepa, es que estamos hablando de la segunda feria más importante del mundo, la Feria de Turismo. Allí están representados todos los países del mundo. Allí es donde se centra mucho el negocio de movimiento de personas, que significa el turismo a nivel mundial, ¿no? Es una feria importantísima, con lo cual intentar hacerte oír y hacerte ver allí es muy difícil, muy difícil porque la competencia es tremenda entre todas las personas que allí vamos para mostrar algo de turismo, ¿no? O algún paquete turístico. Pero bueno, yo creo que la experiencia ha sido buena, por supuesto habrá que corregir algunas otras cuestiones que se han quedado en el tintero, no me gustó mucho el stand de Andalucía, no me gustó porque era demasiado igual todo y creo que cuando antes se montaba dentro de lo que era el pabellón de Andalucía, los stands de cada provincia eran distintos, uno entre sí, ¿no? Ahora ser todos iguales parece demasiada uniformidad, ¿no? Cuando veía otras comunidades autónomas no era así, veía Castilla y León y cada provincia de Castilla y León tenía un pabellón distinto, ¿no? Mostrando un poco el propio diseño del pabellón ya mostraba la oferta que tenía en cada sitio, ¿no? Eso a mí no me gustó, llevan ya varios años, dos o tres años haciéndolo así en Fitur Andalucía y a mí personalmente no me gusta siendo, como bien digo, la comunidad que más inversión hace en Fitur porque ocupaba Andalucía un pabellón entero, por lo cual esa es la inversión más grande, se veía que era la de Andalucía pero yo creo que no se rentabilizó lo suficiente. Pero bueno, no me gusta tampoco nuestro ser crítico y sino que eso también creo yo que se debe mejorar a nivel regional y nosotros, lógicamente, intentar, año tras año, intentar hacer una opera allí en esa feria para que muchas personas vengan a otro pueblo, ¿no? a visitarnos. Siempre nos queda algo como en el tintero, algo que se puede mejorar, pero bueno, todo es cuestión de ir experimentando. Claro, claro, y aprender mucho de lo que allí se ve también, ¿no? Exactamente. De cómo lo hacen en otros sitios. Porque como bien has dicho, el año comienza ahora y ya para el año que viene, ¿alguna idea que te hayan aportado de algunas provincias fuera de Andalucía? Sobre todo lo que sí, no es tanto lo que se ofrece, sino cómo se ofrece, ¿no? Y es muy importante que cuando se va a la feria, previamente, se haga un trabajo de contacto, de contacto, pero cuando se va allí, ya se vaya directamente a revisar y a reuniones con tu operadores o con agencias de viajes para que, con ellos, con quienes hay que vender el producto, ¿no? Porque son ellos los que después se van a encargar de mandar a las personas para acá, ¿no? Eso es verdad que hay que mejorarlo. Sí, también el patronato de turismo de Córdoba tiene que mejorar ese trabajo para que facilitarnos a todos los que ponemos allí los datos de contacto mucho antes, ¿no? Nosotros lo teníamos una semana antes, los datos de contacto, ¿no? Pero vamos, de todas formas, también se hicieron algunas reuniones allí, ¿no? Yo sí también decir que en nuestro pueblo hay profesionales del turismo, lo hay. Muchas personas que ya lo son y otras personas que se están formando para eso. Y son, es con ellas, yo no me traigo ninguna tarjeta de una persona de fuera porque creo que aquí hay profesionales del turismo muy cualificados para poderlo hacer, ¿no? Y estoy seguro que lo harían perfectamente. Bueno, pues estas han sido las impresiones de Jesús con respecto a lo que fue la Feria Internacional del Turismo allí en Madrid. Vamos a pasar unos minutos a publicidad y retomamos estos momentos con Jesús.